qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo ninchandero podcast como que está pasando estamos ready hoy para el podcast de hoy este es pompi, este es pompi llegamos rato planificando esta época así que vamos a hacerlo de una traemos el papillo al distinguido, el querido sigue para que antes yo voy a estar entonces si, este es el me imagino, me imagino, me imagino ay papillo estamos bien, estamos bien quisiera haber podido jugar un poquito más esta semana no has hecho nada de juego no has hecho nada de juego me he decepcionado a mi mismo de verdad tú sabes que yo estaba haciendo estamos expulgando el nintendo eShop buscando juegos baratos estamos en un season, estamos hablando ahorita estamos en un season bien lento en el gaming, estamos lentos bro estamos lentos, lentos, lentos en el gaming y mano, me ha dado con ponerme a buscar los jueguitos que estén baratos que sean como raros y he encontrado unas joyas a dos pesitos papillo espectaculares y dentro de estos son de estudios que la verdad es que son estudios famosos por ejemplo, mira este juego se llama The Giga Breaker alguna cosa así estaba en dos pesitos cuesta 25 digital me imagino que Fisicin cuesta mucho más caro porque creo que fue una tirada de limited run y esto lo hizo Game Freak entonces, obviamente estaba en dos pesos y hice un video hablando de los diferentes juegos que estaban bien baratos y todo a la vuelta y dentro de los que encontré este me llama esto fue lo que me motivó a hacer el video porque inicialmente este juego lo pusieron en dos pesos para Europa y una de las publicadoras de la noticia lo publicó pero dijeron que no estaba para verla para nosotros para el West y después recientemente estuvo en especial literalmente como por dos o tres días una cosa así bien pequeña y cuando lo vi eso fue yo mismo lo compré de una y lo tiré en el video oye se movió muy bien y bien contento por eso pero mano un juegazo esto es un 2D side scrolling hack and slash action adventure está bien crazy mano y lo hizo la gente de Game Freak así que estoy yo creo que es la parte que más me sorprende que Game Freak extra que no sea Pokémon como que no había escuchado no es que siga de estudio tampoco pero nice tú sabes que me ha dado tú te acuerdas cuando hablamos en un momento dado dejamos que hay piezas para que la gente sepa que jueguito es que yo te dije hermano este juego lo vi también en dos pesos y estuvo en venta en dos pesos en el Switch buen rato también pero no lo incluí en ese último video porque ya lo había dicho ya lo había dicho en otros videos a no repetirlo y era este The Last Can Fire es un juegazo estaba en dos pesos loco que pasa dentro de todo que te quiero llevar es que yo me he puesto a buscar juegos de publicadoras que a mi me gustan esto lo hizo la gente en Skype o por lo menos lo publicaron whatever entiende eso yo dije espérate si este juego lo hizo Hello Games este otro juego lo había hecho Game Freak pues yo quiero investigar que otros juegos tienen estas compañías que han lanzado lo que a mi me fascinó lo que es No Man's Sky este juego está bien chulo y en el OLED se ve de Dios me he puesto a buscar y dentro de los que quiero de jueguitos así que son como raros que yo digo yo en este caso de Game Freak este es otro ¿tú has visto este jueguito? mira a ver lo llegaste a ver mira a ver yo como que vi un trailer de eso una vez no ese no era este jueguito caballito que lo hizo Game Freak que se llama Pocket Card Jockey Right On esto es como de carta una cosa así yo no sé cuál es la vuelta con este juego lo he visto en 15 pesos nunca lo he visto en especial estoy esperando que lo pongan en especial digital para meterle mano a ver si lo consigo pero un poquito raro que tampoco sale físico y que verdaderamente lo hizo Game Freak y estoy bien módico en esto mano cachando juegos que no he visto en ningún lado Funny Story con Last Camp Fire fue como conocí a Ticha porque ¿de verdad? este cuando ella anunció que iba a transmitir ese juego acogieron todo el mundo sabían que ya yo había pasado ese juego y que a mí me encantaba ese juego y todo el mundo empezó a taguearme a taguearme a taguearme a taguearme mira esta muchacha va a transmitir esta muchacha y pues me puse a ver el stream de ella y fue que la conocí ¿de verdad? ah pues mira saluditos a Ticha en la casa este by the way Ticha estuvo con nosotros en uno de los shows que lo grabamos para acá y lo tuvimos Last Camp Fire el tremendo juego y otro juego que by the way lo mandé a pedir porque lo conseguí un buen negociazo es este otro juego que lo tiraron hace mucho tiempo para Nintendo Switch para la era de Pokémon Story Shield y es nada más y nada menos que el Little Town Heroes y la música la hizo Toby Fox ok y obviamente este específico verdad juego es como un pequeño town que lo trabajó lo que fue obviamente Game Freak también lo hizo y están 25 pesos digitales en el Switch y viene una edición física que vale como 50 que es como una especie de collector que trae libritos y de música y que se yo y esto lo hizo Game Freak pero es un juego que la gente criticaba porque el formato de los combates era bien raro era un formato bien raro los combates esa era mi pregunta ¿esto es un turn-based RPG? es un turn-based RPG pero los combates eran bien raros o sea todavía es la hora que yo como tal no lo entiendo voy a esperar a que me llegue lo mandé a pedir porque consigue juegos físiquín con cajitos bien baratos y de esas que lo voy a comprar me voy a dar la oportunidad lo voy a comprar lo voy a probar y entonces luego hago un video sobre él enseñando otros juegos que ha hecho Game Freak que son buenísimos y que tal vez no tienen un spotlight como lo es Pokémon porque es lo que la gente es conocido el art style de este juego se parece mucho a Story Shield porque fue el hecho en la misma época para que se pise pero y es un estilo que le pega más a Pokémon que se vean como dibujos y que se parezca más a los dibujos animados se ve brutal sí, mano y para mí lo que fue Pokémon Story Shield fueron unos jueguitos bien chulos en cuestión de gráficos porque el jueguito estaba super cool, mano ¿sabes? Story Shield fueron unos juegos que en su momento en Pokémon rompieron, rompieron y lo que ellos innovaron en ese momento pues fue un palete y pues este juego el que te presenté de Little Town Hero en el art style es bien parecido a este Pokémon porque fue en el mismo tiempo hecho en el mismo engine ¿ves? sí, pero si mira ellos tratan de hacer de Pokémon más 3D como que claro, si no, no acá lo que pasa es que yo puedo pensar que acá hay un presupuesto mayor porque acá en el Little Town Hero te lo está diciendo el propio título es un Little Town es algo pequeñito es un Up City tú sabes vas aquí vas allí vas allá y pasa el juego no es que tenga como que 200 horas de contenido es un juego para tú picar por el lado y ya ¿entiendes? no es un juego como Pokémon pero me gustaría ahora ver un juego Pokémon así que se vea como si fuera un dibujo animado claro no, no estaría chulo porque Pokémon siempre se ha destacado en esto que actually siempre he dicho que este juego en cuestión de gráficos me gustó muchísimo como se veía no se veía mal y tuvo muchísimo tiempo bien bien By the way esto fue lo que a mí me destacó un momento dado como streamer porque fueron los juegos que más streamé en su momento y donde más se metía gente a mirar así que está cool está cool me ha dado ahora con eso con conseguir juegos de publicadoras específicas que a mí me gustan y conseguirlos poquito a poquito los peques especiales o cositas así o sea a ver no te caes yo estaba buscando pescar juegos viejos de Xbox 360 para probar si el Xbox Series X los coge cuando tú pones el disco claro porque el Series X tiene esa función que si el juego está B lo va a coger lo va a descargar y te lo va a instalar con mejora de resolución y todo de verdad el querido el cronónime me zumbó un Xbox Series X y no lo he podido usar mucho estaba viendo a ver si jugaba Sea of Thieves a ver pero no ahoy my friend ay Dios mío quería volver a jugarlo porque ellos le añadieron un par de cosas en los últimos mano que te puedo decir le pusieron el Save for Seas y toda la vuelta y tiene un par de cosas nuevas siempre están dando contenido y toda la vuelta y me interesaba por eso porque honestamente yo nunca aprendí bien como tal a jugar el juego de cero porque me perdía y pues si no tiene ese sentido pues taparle cool y ahora están todas las consolas loco está Playstation o sea que es un paro no sé si la progresión que yo tengo en Steam la puedo seguir en Xbox no sé pues yo entiendo que sí porque creo que conecta con el Microsoft Account y ahí entonces se te suba la nube de tu progresión que entiendo que no debes de tener el problema ahí por lo menos con COT me hubiese gustado que este juego hubiese sido third person view fíjate hubiera estado para ver tu personaje también porque tú es la única vez que lo ves cuando estás haciendo una animación de sentarte bailar o hacer algo y ahí es cuando tú ves el muñequito pero maybe quizás por lo grande que él son los barcos se hacía más difícil tener una cámara además afuera ok ok pensando yo porque cuando tú entras si tú miras la parte de las escaderitas y cuando estás dentro de una zona pequeña como los barcos se puede hacer un poquito más difícil mover una camarita ahí me hubiese encantado este juego verlo en ese flow de third person view me hubiese llamado muchísimo más la atención y que tuviese los pointers porque a veces encontrar lo que tienes que hacer en el juego era medio complicado pero me encantaba la navegación en eso eso estaba brutal y como que le metí mano pero luego como que me aguante eso nada tengo que volver a meterle a intentar ver qué es la que hay y ver si puedo hacer los quests y eso voy a empezar por el saveverse a ver qué es lo que hay y después si quiere es que tengo par de gente el de piratas del canile está bien duro esto fue un buen un buen DLC esto fue un DLC o esto es gratis era gratis lo que daban de DLC eran diferentes cosas porque tú podías comprar al perrito del que tiene las llaves pero la historia como tal yo no tuve que pagar por ella simplemente pusieron la historia en el juego lo vamos a darle pero este juego ha sido tan bueno que han intentado otras compañías monetizar haciendo juegos parecidos y es una realidad ¿verdad? sí incluso un juego que también es de pirata Monkey Island hicieron una colaboración con COT y tienen una historia también de Monkey Island en el juego que duro pues vamos a ver yo creo que voy a volver a darle una oportunidad porque se me ve muy bien está bien concurrido estuvo semanas como en primer lugar en ventas en lo que fue PlayStation cuando salió porque la gente no lo conocía o por no tener el Xbox no le metía mano y al traerlo a PlayStation es una nueva línea de entretenimiento loco esto es un juegazo brother es un juegazo le da más vida al juego futura porque le siguen añadiendo Season y lo siguen manteniendo como un live service game aunque tú lo tengas que comprar pero no te cobran una mensualidad Flow MMO ¿me entiendes? te quiero llevar My Final Fantasy pero para explicarles lo que es si nunca lo han jugado básicamente el juego es un open sandbox o sea el juego básicamente es como un mundo abierto donde tú haces lo que te dé la mera gana tú puedes hacer misiones de diferentes facciones por ejemplo la de los trade que te mandan simplemente a buscar cosas y venderlas la de la de la alma que para ir a matar esqueletos o fantasmita hay unos raids también siempre en el mapa por allí las historias entonces si te mandan entonces a un lugar específico a tú jugar la historia pero no es necesario jugar la historia para tú crecer en el juego porque la historia es algo que se añadió mucho más tarde con el DLC de Ciencias del Caribe pero tú sabes una cosa bueno me saca que aquí lo presentan como si fuera un third person view y no no lo ves no me cuesta pendejo hay cosa que pasa contigo o sea aquí te lo presentan así como que teatro de teleno y toda la vuelta y el cine y todo eso puede ser un teaser que también en algún futuro lo añadió en third person porque No Man's Sky empezó first person view y después añadieron en third person no lo veo imposible porque después que juegues bien con las cámaras y no se te dañen en zonas pequeñas you should be fine ¿verdad? no creo que sea un hito porque ya tiene varios cortes así me encantaría mano hopefully en algún momento dado traemos eso ahí a la mesa y lo jugamos pero lo voy a volver a bajar lo voy a volver a meter vamos a ver si me voy a meter vamos a ver oye algo más que te quería mostrarle antes de ir a los temas que vamos a hablar hoy rapidito ¿tú te acuerdas que te habías comprado este juego? te voy a enseñar sí te voy a enseñar te voy a enseñar te voy a enseñar le van a dar un graphical update a Nick Kiss de ese whatever como se llamen me voy a marxilar con el nombre le van a meter un graphical update o sea es como si fueran a hacer el juego vas a volver a jugar el juego de cero nuevo ¿entiendes? le van a hacer un graphical update bien salvaje al juego loco cambia completo ellos ellos rehicieron el juego completo con nuevos gráficos rehechos de cero brother la gente de este juego hizo un developer que dieron un palo digo era un chamaco que hizo el juego dio un palo y se expandió y habían vendido sobre un millón de copias y creo que no me costaba 10 pesos o algo así no sé un segundo try ¿tú quieres saber cuál es mi playtime en ese juego? ¿cuál? 16 minutos ok lo que pasa es que el juego cuando empezó los gráficos ahora cuando tú lo compras el juego está medio extraño que es lo que hay oye en estos días tuve la oportunidad rapidito de hacer una una entrevista a dos jugadores que van para Pokémon Mundial de Pokémon ellos se llaman perdóname Alex Xavier que dicen Arecu y que en Estirado que le dicen Kenepa recomiendo que vayan y vean el videito este es una manera apoyar este tipo de contenido para jugadores que van a jugar Pokémon Worlds que representan a Puerto Rico en toda la vuelta yo lo traigo aquí lo dejo aquí si no lo has visto todavía dar un lucazo estos chamacos pregaron súper bien me hablaron un montón y explicaron sobre todo lo que tiene que ver con Pokémon Worlds así que por lo menos ellos estaban motivados estaban contentos y tú sabes cuando me dan la oportunidad a mí de poder acercarme a ellos con un solo mensaje una sola llamada me dicen que así significa mucho así que bueno lo traigo ahí porque si no lo has visto que lo veas para que apoyes ahí el contenido y le metas papi yo me tiraste un tema ahorita acá vamos a hablar zumba pues mira vamos a ver es que tengo miedo y tengo como que esta pequeña tú dices el el que tú quieras tú me dices yo voy contigo papi mira esta voy a decir tengo miedo vamos a ver y es que hay una tendencia que estaba viendo de parte de un youtuber que se llama GameXplain que nos pregunta y si el Switch 2 fracasa ok 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 a ver 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 Nintendo tiene una tendencia de que una consola vende bien y la siguiente no tan bien por ejemplo el NES el Nintendo Entertainment System o sea el primer Nintendo 61 millones en hardware vendido entre el Family Computer y el NES ok mientras que el Super Nintendo se fue a 49 millones ok 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 si vamos al Nintendo 64 volvemos a tener éxito 32 millones versus el GameCube que tiene este 21 millones claro claro lo mismo pasa lo mismo pasa en las consolas portables 118 millones en el Game Boy versus 81 en el Game Boy Advance ok el DS 154 versus los 75 en el 3DS ok y ni se diga en el Wii versus el Wii U 100 millones versus 13 millones claro claro y ahí tú vas viendo ¿verdad? que una generación va bien a la otra como que le va menos bien a la otra le vuelve a ir mejor y a la otra le vuelve a ir mejor que yo no creo personalmente que sea tan abismal como el Wii U pero lo sabemos nunca hasta que esté afuera la consola so tú crees bueno lo que pasa es que esa es la tendencia que se ha reportado durante todo este tiempo donde sí es real que muchas veces ¿verdad? vemos que hay consolas que venden pues obviamente siempre la iteración primera vende la próxima vende menos yo creo que viene siendo más o menos como como lo ven como algo parecido pues dicen ah es que esto es más de lo mismo pues pichea ¿entiendes? yo no sé como Nintendo yo creo que por eso Nintendo se ha aguantado un montón con el Switch porque yo estaba viendo también algo que yo estaba observando déjame ver si mientras lo hablamos lo voy trayendo donde las ventas del Switch habían bajado un montón o sea si comparábamos lo que se había vendido en otros años íbamos viendo como va corriendo todo el frente como ya va haciendo sí sí bajado pero en pico te estoy diciendo que mano o sea mira mira yo tengo la foto aquí a ver si puedo esto dame darle safe déjame hacer algo detallito rapidito wey 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 que yo lo tiré a mi mano suma 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 esa es mi preocupación de que vemos la tendencia pero entonces no es tanto la tendencia es ver que no se vea algo quizás tan abismal como lo que sucedió con el Wii U mira a ver si puedes explicar eso ahí papi eso mismo ve trayéndolo ahí te la puse ahí ok esas son las ventas que no es nada proyectado es lo que es ok eso es quarter to quarter está bien mira a ver zumba estoy mirando pues quarter 3 muchas veces compete lo que es la navidad claro el último quarter de año el último quarter de año exacto que yo puedo entender quizás que hay temporadas altas y bajas este año tras año que lo que yo compararía un poquito y como quiera se ve un bajón es el quarter 1 del 2024 versus el quarter el de 2023 en este caso y se ve que ahí hay 52 52 versus 40 versus 30 millones como quiera para que haya un poquito de contexto es como si por ejemplo en el 2023 ellos vendieron 66.87 mil ya tenían acumulado o sea ya habían vendido esa cantidad de Switch y luego eso digo no sé si es unidades vendidas no estoy seguro como en la vuelta o son 6 mil es la que va abajo eso es lo que iba acumulado no estoy claro estoy enredado pero anyway el punto es que ellos están indicando que en hardware ha bajado un 46% las ventas comparado ¿verdad? lo que ha ocurrido en los pasados años en 2023 ellos rompieron duro vendiendo Nintendo Switch OLED Nintendo Switch regular y el Lite y entonces ya el año pasado fue disminuyendo y lo que está corriendo actualmente pues ha bajado o sea digo el año pasado estuvo trepado en el quarter de 2024 pero si lo vamos viendo por quarter porque ahora voy entendiendo mejor esa gráfica que aparece abajo son los quarter del año 2024 el quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 en el quarter 3 que imagino que viene siendo el de ¿qué sería? ¿de diciembre? porque son básicamente cada tres meses que se cambia un quarter pero quiero ver cómo Nintendo proyecta cada quarter de qué meses ellos empiezan a contarlo porque no lo veo ahí pues mira asumiendo no sé ¿verdad? lo que queremos llevar es que ellos han reconocido que han bajado las ventas del Switch ya no es un item tan high requested como lo era hace años dos, tres, cuatro años ¿entiendes? ha bajado un montón inclusive creo que el Paper Mario habían comentado que el Paper Mario Origami no sé si saben cuáles déjame conseguirles el trailer rapidito el Paper Mario Origami Origami King había vendido más que el remake de Thousand Year's Store ¿verdad? sí, mano que cuando salió vendió mucho más la cosa es que sí, yo veo la tendencia bajando pero también es que puede ser que estamos llegando a un punto de saturación donde ya casi todo el mundo tiene o ha tenido un Nintendo Switch y muchas familias tienen dos lo que también que los juegos bueno vamos a hablar claro yo soy Nintendo All The Way pero todos han sido un festival de remakes ¿entiendes? la gente está cansada tal vez de jugar tanto al PE o sea vamos a ser honestos mira tuvimos tuvimos Super Mario RPG ¿verdad? que fue de los remakes que se dieron últimos luego tuvimos Paper Mario Thousand Years' Store también lo tuvimos entonces luego tuvimos luego nos anunciaron el HD2D este de Luigi's Mansion que viene siendo un port de un juego que ya había salido ahora viene el de Mario y Luigi's Brothers que es un juego nuevo pero sigue siendo un RPG un RPG el de Super Mario Party Jamborí que es el nuevo que va a salir este es el tercer Paper Mario que tenemos en la generación de Switch si más no me equivoco lo que está es primero el Paper Mario ¿y el tercer Mario Party también? pues eso el tercer Mario Party en Jamborí es el tercero que hay en esta temporada de Switch como tal que estará en esta vuelta de Switch lo que te quiero llevar es que tal vez hay una especie de saturación con el tema de los RPG porque todo lo que hemos tenido son ports de RPG que está bien los estaban esperándose mucho tiempo pero no deja de ser algo que tú dígame pero yo estoy en los juegos ya hace un par de tiempo atrás ¿tú entiendes? ya te pregunto ¿tú crees que una nueva consola resuelva este problema? bueno lo que pasa es que ok cada cierto tiempo salen celulares nuevos y tú siempre estás viendo what's new que te trae nuevo que le puede sacar mejor provecho y toda la vuelta yo soy un chamaco que por ejemplo compro un celular y tal vez me dura mano que se yo dos, tres, cuatro años dos, tres años ya el tercer año yo lo cambio y actualizo a lo que esté corriendo en ese momento porque usualmente mejora la cámara tiene mejores aspectos mejora la fotografía la pantalla es mejor y pues vamos nos llevamos el upgrade pero yo le saco por lo menos dos o tres años de uso ¿entiendes? en el caso del Switch caramba no, vamos por ocho años con la máquina ¿entiendes? llegamos a un punto donde tú dices mira o sea te acepto las nuevas iteraciones que han habido el live el oler pero yo creo que ya es hora de tener un modelito nuevo ¿entiendes? porque la gente no llega de perder interés es lo que yo creo no sé yo entiendo que sí que ya ha habido o ya hemos tenido una pérdida de interés particularmente en el Nintendo Switch porque ya todo el mundo espera que si sale un port pues que sea la peor versión por ejemplo como pasó con un Mortal Kombat claro son mucha gente al menos que no sea su única consola si hay un juego que puedes tener en múltiples consolas si no lo que si lo que tienes es más que un Switch pues fine te fuiste por ahí claro pero si tú tienes un Playstation no te vas a comprar Mortal Kombat en el Switch claro eso que tú dijiste es muy cierto si es tu única consola tal vez la gente lo compra porque es la única consola y eso es lo que corremos ¿entiendes? pero yo me vi en esa situación un tiempo hasta que me compré el Steam Deck o sea ya el Steam Deck me daba otro tipo de experiencia que no me daba el Switch porque lo compraba a PC lo jugaba en el Steam Deck y me lo llevaba para todos lados y obviamente al salir del Steam Deck yo pienso que el Switch perdió un poco de competencia ahí sabes perdió un poco de terreno porque podía jugar juegos más potentes y de otras compañías ¿verdad? otras casas que los hacen que Switch ¿me entiendes? pues si no salió un Final Fantasy VII dime ¿me sigue? y mucha gente ¿verdad? siempre me dicen en las conversaciones que tengo con amistades y eso que Nintendo es Nintendo y cuando Nintendo tiene una nueva consola Nintendo va a vender pero los números dicen lo contrario cuando vamos al Wii U particularmente cuando vamos al Wii U y esa es mi preocupación porque ahora mismo tenemos el mercado también bien saturado de estas consolas o computadoras híbridas donde está la ROG Alive X donde tienes un Steam Deck donde tienes el MSI y vienen un montón de otras más por ahí si Nintendo se mantiene con la misma fórmula de que yo entiendo que lo van a hacer yo entiendo que debe ser una consola híbrida no puedes ir para atrás ¿qué hacemos entonces para que convenza el mercado de que el Nintendo va a ser la mejor opción de toda la gente aparte de los exclusivos claro no no como que tienes toda razón mira yo sigo unos unos youtubers que ellos fueron yo lo había hecho aquí ya ellos fueron parte de Nintendo Minutes y ellos hacían el contenido ¿verdad? son estas dos personas a mí y Krista y lo sigo porque yo soy un aficionado de Nintendo a mí me fascina todo lo que es Nintendo y a veces me pongo a verificar cuando ya hacen videos ellos trabajaron en Nintendo entre otros como 25 años combinados uno trabajó como que 13 y otro trabajó como 12 algo así en la vuelta y lo que te quería ver con esto es que ellos estaban diciendo que ya llegó un punto donde realmente hace falta que ya el Switch sea atractivo y obviamente como también tenemos una especie de fatiga por el tipo de software que ha ido saliendo de la casa principal que es de Nintendo que ha todo ha sido un festival de remakes Forge el de Donkey Kong que lo mostré ahorita ahora Luigi's Mansion Superman RPG Paper Man Utter y el Sol o sea llega un punto donde pues estamos jugando juegos que ya salieron y pierden un poco la beard so ellos lo que dicen es eso como que hace falta que ya Nintendo se mueva a lo próximo yo creo que es lo que básicamente no es la moraleja de todo esto debería venir a lo próximo al nivel que también estábamos hablando sobre esto que ahí me impresiona un montón es la vuelta de que como es posible que todavía Zelda Breath of the Wild sigue vendiendo más a este tiempo que Tiers of the Kingdom mira a ver Zumba mano yo creo que también fue falta de hacer algo nuevo per se y que fue una secuela directa y como no sé yo siento que el juego fue demasiado similar al primero lo que sí cambiaban eran mecánicas claro de lo de la construcción y quizás las mecánicas de los poderes que tú tenías eran diferentes a las del primero y fueron un poquito más allá que en el primero pero fuera de eso la historia la conseguías de la misma forma buscándola de diferentes maneras y la veías fuera de orden que para mí eso fue un problema en el segundo yo iba como que tratando de buscar el orden nada más para que no me diera algo bien brutal que se supone que viera el final y no sé siento que al jugar también en el mismo mapa es como que no tiene ese sentido de descubrir algo no sé si quieres que te diga algo que yo nunca he dicho ok dos cosas primero yo creo que lo que afecta un poco en cuestión de tal vez ventas uno Breaux de White salió con el Switch eso ha tenido siete años para vender más y Tio Shurekin no salió el año pasado creo que en esta vuelta la ventaja en cuestión de lo que es tiempo en venta es diferente porque seamos honestos Tio Shurekin tuvo su tiempo de brillar pero no ha tenido siete años de promoción y muchas veces el jueguito de Legend of Zelda Breath of the Wild demostró la capacidad que tenía el Switch para jugar un juego de ese calibre on the go ya con Tio Shurekin ya vimos no es un appealing porque ya lo sabemos pero pienso que aquí hay algo más hay dos cosas más que yo te puedo aportar en el tema primero el precio Tio Shurekin nos costaba 69.99 versus Breaux de Wild que salen 59.99 cuando vienes a ver si tienes a alguien que nunca ha jugado ninguno de los dos juegos te dicen mira por donde puedes empezar pues te van a recomendar que empieces por Breath of the Wild los que te valen más económicos y más que una secuela directa vas a empezar por Breath of the Wild si no ha jugado de los dos y mucha gente reconocida artistas celebridades que salen en películ para ti dicen mira estoy jugando en el mismo ser de Breath of the Wild y voy por aquí y está super cool pero no te hablan nada de Treasure of the Kingdom porque va a empezar en el principio pero algo que también tiene este juego Treasure of the Kingdom que tal vez no me viva una persona que no tiene el tiempo para meterle ese calibre y aunque no lo creas es la vuelta de el mundo soterrado el mundo por arriba también te añadieron más contenido para que sí tú puedas pregar con todo eso pero yo que no tengo tiempo Maybe Breath of the Wild es más sencillo yo me he cogido en vacaciones para tener el Tears of the Kingdom el año pasado sí, sí, sí pero que no Breath of the Wild es un juego que a pesar de que es el open world no hay que estar construyendo para poder hacer las cosas el mundo soterrado el mundo por arriba en verdad no existe en cierto punto es más fácil poder jugarlo y acabarlo completarlo y eso llega un punto que es importante no sé pero yo siento que el mundo soterrado y el mundo en el aire tampoco le añade tanto como yo quisiera como que el mundo soterrado es como que tienes unas áreas oscuras y como que unas montañitas aquí y allá pero no no tiene como que unas estructuras que tú digas que brutal quiero explorar todo esto simplemente están ahí la del mundo del aire también lo veo bastante parecido como que no veo que es algo que me inspira a querer explorarlo como fue Breath of the Wild Breath of the Wild yo quería explorarlo completo el mapa y descubrir que secretos habían en todo el mapa claro claro este no me inspiró tanto a querer pasearme por esos dos mundos nuevos pero tal vez es porque era lo ves porque pues era lo mismo o porque era muy grande mi vida era abrumador por el tiempo como tú lo verías porque sigue siendo contenido y eso es un palo es que cuando llegué al mundo soterrado es como que como que lo veía como que no es tan appealing para mí como lo fue el mundo del medio que era el mundo donde está el castillo hay tantas estructuras tantas villas por aquí tantas cosas por acá que quieres explorarlo todo versus este que pues siempre sientes que vas a encontrar un poquito más de lo mismo para mí la historia la historia a mí me encantó mucho la de Tears of the Kingdom te tengo que decirlo la historia de Tears of the Kingdom a nivel que lo llevaron se guiaron super full pero me vi en en métodos de simplicidad Breath of the Wild en ese sentido pues era más fácil tal vez entrarle en la vuelta y era algo más ok tenemos que hacer todo esto un open world pero al final del juego es llegar aquí y lo creo que lo puedo hacer porque pues me llevo hacia eso así que yo considero que tal vez por eso maybe Breath of the Wild sigue vendiendo más sigue siendo el juego icónico para mí del Switch para mí sigue siendo Breath of the Wild no creo que Tears of the Kingdom vaya a vender al nivel y yo creo que esto lo asimila a lo que hablamos de Switch versus Switch 2 tal vez el Switch 2 venda como Float Tears of the Kingdom pero no llega a superar los números de Breath of the Wild Switch 1 ¿me quedó? no me quedó yo creo que está cerca pero nunca le va a pasar a Breath of the Wild puede pasar exacto es lo que puedo entender yo creo que Breath of the Wild fue algo fresco en su momento cuando salió y lo presentaron en un modo donde la libertad que tú tenías como jugador era increíble era limitless y eso era la peeling que todo el mundo tenía en el juego después de ahí vinieron el The Ring de la Vida los Sonic Frontier de la Vida vinieron un montón de juegos buscando esa experiencia de Open World de mundo abierto que es lo que rompe pero maybe de una forma accesible ¿entiendes? honestamente yo jugué más Breath of the Wild que lo que jugué Tears of the Kingdom si te estoy sincero porque en tiempo yo sabía que lo que tenía que hacer era explorar esto aquí y para adelante pero a mí se me hizo un poco abrumador el soterrado más luego también por arriba y ver cómo llegaba aquí cómo llegaba allá luego de construir aunque era una chulería yo soy medio malo a veces jugando videojuegos y pues tú me entiendes llegaba a un punto donde creo que de internet vio eso entendió yo mis juegos y era legend era legend nada al final del día eso es lo que creo y esperemos que cuando saque el Switch Talk sea a mano algo que me invita esta galería de juegos que no voy a terminar la pueda terminar jugando ya que es lo que me encantaría de corazón así que algo más que quieras aportar de juegos no por lo menos tienes razón y siento que Breath of the Wild como tú dices ahorita fue más icónico que el mismo Tears of the Kingdom y eso le ayudó mucho también a que mucha gente se vuelve un juego fácil de recomendar claro 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 y ya después maldueve a la persona que juega ¿quieres jugar un juego mundo abierto? ¿Layden o Zelda? o The Wild y si quieres jugar un RPG tal vez de mundo abierto bien heavy RPG que son los juegos icónicos que vienen en esa línea exclusivos en Switch son los que yo recomiendo de una quieres te gustó o de wow sigue con Breath of the Kingdom es lo que me viene en cuestión de selling points para mí es la forma y no quiero sumar negativo que no vayan a pensar hasta no vayan a pensar que es que no me gusta Breath of the Kingdom porque a mí me encantó y no 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 o que sabemos que realmente no te gustó Breath of the Kingdom lo que vas a decir gracias hasta aquí pero lo vemos lo digo mira hay juegos brutales en Switch pero este es uno de los juegos que yo quisiera poder jugar en el Switch 2 y que tenga un mejor rendimiento y tal vez mejores gráficos si lo hicieran así me llevo la experiencia de cero y lo juego al capacity que yo quisiera jugar este juego porque The Wild para mí se ve aún mucho mejor que este juego en cuestión de desarrollo para mí no sé por qué pero es lo que opino eso mismo yo quisiera con Link's Awakening porque yo pensaba que era mi Steam que tenía bajo rendimiento cuando estaba en el mundo abierto ok ok pero el juego es así pero el juego es así lo estoy jugando en el Switch el juego es así para mí el juego es así tiene su 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 flocheito ahí y droguesito de lo he cogido más suave entonces no no pero mira lo que tenemos ahora que viene que esto sale el mes que viene y estamos bien bompeados el Legend of Zelda Ghost of Wisdom esto vamos a jugar lo de Iwan esto y bien modi esto es un juego yo digo Frode Tears of the Kingdom pero más sencillo ¿me entiendes? pero dicen que tal vez tenga un mundo suderrado o de otra dimensión que donde tú vas a usar a Link es lo que también se rumora por ahí yo no sé estos son lignes son bebés en boost pero esto es lo próximo este es lo próximo modi para meterle así que hopefully le damos y taparle cool vamos yo yo ¿me pueden conseguir en CJ Zumba vamos yo yo me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook Instagram YouTube TikTok por todos lados corillo como CJ Tactical Gaming ya sabemos que si a ti no le gusta a Terza de Kingdom me consigues como Karian Gameplay en todas las redes sociales oye recuerda que en internet de los podcast sale todos los martes a las 8 de la noche siempre déjanos tu comentario de no saber crees que el Switch 2 va a romper crees que el Switch 1 lo va a superar no, no sé tirame en los cómics ok si llegaste al final de este video déjame un memollo que vas a ver que llegaste al final de este podcast nos vemos papi yo se me cuida bye 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 bye